Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de dobles Me encuentro en la zona de entrenamiento aquí con todas las people Madre mía la gente Bueno y hoy vamos a ver la célula de pulso Cómo es, cómo funciona, qué es lo que hace Es bueno, es el nuevo meta, no es el nuevo meta Tiene bastante de ello, pero vamos a ir viendo poco a poco Lo primero es conocer la célula Bien, la célula la tenemos, a ver si quitamos esto por aquí Aquí la tenemos, vale Llamada pulso Te dice que a nivel 1, cada 10 golpes con el arma se inflige 1 crítico Es decir, que te asegura 1 cada 10 golpes Y va a ir bajando esta cadencia hasta el más 3, vale Cuando tengáis al más 3, cada 8 golpes automáticamente te dan 1 crítico, vale Cuestión, que cuando tienes al más 4, aparte de que te baja un golpe más Cada 7 golpes te da un más 5 al daño de golpes críticos Así va, subiendo y escalando hasta llegar a esa célula más 6 Que cada 5 golpes con el arma se inflige 1 crítico Más 15% al daño de golpes críticos Básicamente lo que tenemos que hacer es coger una build Ponerle todo lo crítico que pongamos Yo que sé, yo le he puesto un poquito de astucia Le he puesto en frenético Mil cosas que se pueda poner, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues si veis allí arriba Donde están todos los cuadraditos azulitos y demás Hay una especie, en el penúltimo, justo Hay como un punto Unas líneas, ¿no? Una curvatura, como una gráfica Y un punto, ¿no? Que ahora se ha quedado el último Entonces, ese es como el contador, ¿vale? Tú empiezas aquí Tengo hojas encadenadas Con las hojas encadenadas voy a dar dos golpes Cada vez que haga un clic, ¿vale? ¿Veis? Mira, he dado 3 Ya tenía 1, 2, 3 Si doy otros 2 más Me hace un crítico Voy a intentar dejarlo 2, 3, 4 Vale Bueno, ha hecho el crítico el propio drone ¿Vale? El drone también efectúa el crítico Para que lo sepáis 1, 2, 3, 4 Vale, bien Aquí es donde quería que se quedara Si os fijáis en las dos últimas imágenes Tenéis la gráfica esa que os he dicho Junto con una boca ahí con dientes Eso es lo que te indica que es que ya está cargado Y que vas a hacer el golpe crítico, ¿vale? Cualquier golpe que dé ahora sería el crítico El número 5 Entonces tú, por ejemplo, ahora puedes hacer un golpe de estos fuertes Golpear 2000 ¡Pum! Porque sí Si yo hiciese uno ahora mismo tal cual 1000 ¿Veis? El crítico me ha duplicado el daño prácticamente Entonces Cada 5 golpes Un crítico teniendo la más 6 Tengo has encadenadas He hecho 2000 de daño a una cabeza Imaginaros con un hacha Y una aleta de un cronobore ¿Eh? Pues eso Así que Básicamente funciona de esta manera, ¿vale? Una vez que lo tenéis a más 6 Siempre el quinto golpe Sea cual sea Va a ser crítico, ¿vale? Lo tengo cargado Más 3 ahora mismo Y 2 ¡Pum! Crítico 364 Dos golpes Otros dos Se carga Y ahora es crítico Y si Con hojas encadenadas Serían críticos constantemente Porque cada 5 golpes Pues tú imagínate Y si esto hacemos Lo interesante de esto es hacer Que el quinto golpe Coincida con un ataque fuerte siempre Con lo que sea Si es del hacha Que lo tengas cargado a tope Que el quinto golpe Pues lances el hacha Y revientes Hojas encadenadas Pues el tener acumulación ¿No? De golpes Por ejemplo Como lo tengo yo puesto Y que el décimo golpe Pues sueltes todo ¿No? Vamos a cargar esto un poquito Mira Yo ahora mismo lo tengo Por 6 Por 7 Por 8 Por 9 Vamos a cargar esto un poquito más Vale Lo tendríamos por 10 Y luego encima Si cojo cositas de los orbes Pues ya perfecto Y el último golpe Que coincide con el crítico Ya sería darle Un golpe de gracia 16.000 de daño amarillo En la zona de entrenamiento ¿Vale? 16.000 de daño amarillo Así De gratis Vale Es importante que os coincida siempre El golpe fuerte El golpe tocho Con todo lo que tengáis cargado Con todo lo demás Podemos probar esto con un hacha ¿No? Vamos a cogeros una build de hacha Bueno esta misma Le voy a cambiar ¿Qué le metemos aquí? Astuta y frenética ¿No? Vale Pues vamos a cambiar un hacha De hecho lo tengo al nivel 14 ¿Vale? Bueno ya me he cambiado ¿Vale? Al hacha Entonces cuestión Bueno me ha cambiado Alguna 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 build O sea alguna build Alguna célula ¿Vale? Pues esperamos que no hay Mucho más historia ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a cargar el arma ¿Vale? Simplemente de normal Con el hacha Sin estar cargado a tope el daño A ver cuánto hacemos ¿Vale? Serían 4 golpes 2 3 4 Y el quinto es el crítico ¿Vale? Vamos a lanzarlo Nivel 0 Un 0% de daño Vale Lanzamos 3000 de daño ¿Bien? Bien Voy a cargarlo ahora al máximo Y vamos a ver la diferencia Bueno gente Nivel 3 50% de daño Activamos Linternita Y lanzamos 5000 No es tan espectacular Como un arma de nivel 20 Pero bueno Está bastante bien Hace bastante daño No lo voy a subir más Creo que es tontería Creo que está demasiado Potente la cosa Incluso que es una build Que está un poquito descompensada Ahora Si le quisiésemos glacial Y le pusiéramos más a daño Imaginaos la locura Pero bueno Ya habéis visto Que con unas hojas encadenadas 16.000 de daño ¿Vale? 16.000 de daño Que ese golpe Se lo das a la aleta Del cronobore Y no te digo Donde le mandas la aleta ¿Vale? Voy a volver a poner la build El caso es ¿Vale? Que ya sabéis como funciona Pulso Ya tenemos la idea De como funciona Como cargarlo Lo que En esta build Que ahora os la enseño ya Por enseñaros la build Ya bien del todo Le tengo con danza del segador Que esto es lo que hace Que acumules esas 10 cargas ¿Vale? Esos saltos y ataques Salto y ataque Acumularlo hasta 10 veces Y luego dar el golpe Al clic derecho Para que haga la rotación En el aire Y golpe fuerte Para descargar Toda esa acumulación Si eso lo combinéis Con el nivel 10 O sea el nivel 5 Lo que viene a ser El golpe crítico Habéis triunfado ya O sea la aleta es vuestra Y si eso lo tenéis así Aguantado Para cuando saca el cronoboro Escucha Espectacular La aleta es vuestra Sin más No hay mucha más historia ¿Vale? Bueno pues tenemos Las hojas encadenadas Del agarus Que ya quito yo la build Hojas encadenadas Del agarus Con astute y frenética Tenemos la cabeza Del erode Con disciplina La pechera del erode A ver Si Es todo Es todo Es todo Un brío Cuando el vehemundo Es radiante No es lo mejor ¿Vale? Pero yo lo he hecho Para No lo he hecho Para ir a cazar Al cronobore Lo he hecho Para practicar aquí Y hacer daño Sin más Pero bueno Y aún así Mira A ser lo chulo la cosa Bueno La sombra del trash La pechera del trash Con la célula de pulso Los guantes del boreal Con furia Los brazos O sea Las piernas del boreal Madre mía Con glacial Y un poquito de pulso Los brazos Le metemos afilada Más tres Que voy todo loco Por la vida hoy Tengo prisa por grabar vídeos Y voy todo loco Y luego tenemos la linterna Esto es para que lo tengamos Pronto No para otra cosa Y la linterna del trash Con cascada ¿Vale? Con cascada más tres Ahí a tope Para que salgan ahí cosillas Y que en vez de cascada Queréis otra Pues ya sabéis Que eso siempre podéis cambiar La cosa se queda De la siguiente manera ¿Vale? Afilado más seis Es importante para hacer daño a partes Astucia Para todo eso O sea Lo que es astucia Furia Pulso Disciplina y frenético Va todo cohesionado Para hacer el mayor daño crítico posible ¿Vale? Todo ahí Junto y mezclado Y luego tenemos cascada Que lo podéis cambiar incluso por fervor Si queréis Y un toquecito de glacial Que sé que siempre mola mucho a la gente En plan de yo glacial No salgo Si no tengo mi glacial No salgo de casa Pues aquí lo tenéis Con glacial Los más atrevidos Podéis cambiar glacial Por ir a del cazador O algo así Que le dé un poquito más de chunda A la pandereta Y va esto Flow por la vida ¿Vale? Y dicho todo esto Hasta aquí el vídeo No hay mucho más ¿Vale? Os he enseñado la celula de pulso Hemos visto como funciona Cada cinco golpes es un crítico Espectacular Espectacular Cada cinco golpes es un crítico Espectacular La gente que se le dé bien esquivar Y le den pocos golpes Darle O sea Darle Acumular Y darle De gratis Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao